Eso, cuando compras Pedigree, nos estás ayudando a encontrarles la familia que se merecen. Adopción Pedigree. Ayudanos a ayudarlos. En abril, vuelve. Suenan las mejores fiestas a las que vas. Es un éxito en todas las radios que escuchás. Calle 13, en vivo. 17 de abril, en Jeva. ¿Te lo vas a perder? Adquirí tus entradas llamando a Top Show al 4.2800 y puntos de venta. No te quedes afuera. Anticipadas con un 20% de descuento. Calle 13, explota en Jeva. Invita a Cover Your Bones. Es otra producción, Fenix Entertainment Group. Oferta de la semana en MásOportunidades.com. Cámara digital Nikon L16 a 499,99. Enviá Quiero Foto al 30300. Además, ingresá en www.MásOportunidades.com y encontrá las mejores ofertas. Pensar en uno mismo. ¿Dónde va ahí? Voy a salir con unos amigos. Les quiero presentar a mi novio, Leonardo Morales. Con quien pienso abrir el baile de esta noche. Dale su video, no sé. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué todos se meten por la ventana? ¿Qué haces? ¿Por qué te tengo que dar otra oportunidad? Si nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque te necesito. Yo no tengo nada que ver con la fiesta que armó Juana. La armó ella. Yo no tenía ni idea. De verdad que no tengo nada que ver. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver con la fiesta que armó Juana. La acidez recurrente y el ardor de estómago pueden ser causados por el ácido gástrico. Y otros factores que dañan la mucosa estomacal. Del especialista abdominal. Ahora llega Buscazán, que te libera de la acidez desde su origen durante 24 horas. Buscazán. Te calma la acidez. Este lunes. Llega el momento más esperado. La gran final de... ¡Hombre al agua! Termina el programa que arrasó con todo. Hasta con sus participantes. No te pierdas los nuevos juegos. Y el momento de la gran definición. Donde se va a conocer al ganador de un premio increíble. ¡Prepárate para vivir! ¡Hombre al agua! La gran final. Este lunes a las 23 en el 13. Línea Natura Ecos. Viví tu naturaleza. Natura. Bienestar bien.